Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Hoy inicia el 11º Congreso de Interfaces. Ya hemos pasado la primera década y aquí nos encuentra una vez más, un año más reunidos en la virtualidad. Bueno, vamos a comenzar este panel que nos trae experiencias muy interesantes en torno a la educación superior, la investigación y la tecnología. Me gustaría, bueno, acordar con ustedes para iniciar este intercambio el orden en que vamos a ir intercambiando. Si les parece, yo pensaba comenzar un poco como el programa estaba indicado, mantener ese orden. Solamente nos está faltando María Florencia Gómez, que cuando se incorpore, bueno, lo dejamos para el final. Pero bueno, el único orden que yo había pensado alterar es el mío, dado que voy a estar acá un poco en la doble función de la coordinación y también tengo una experiencia para compartir. Yo voy a quedar al final. Entonces mi experiencia yo pensaba compartirla también haciendo un poco o articulando un poco con lo que ustedes fueron compartiendo. Y entonces en ese sentido, si les parece, voy dando el orden. Voy recordando el orden de presentación, que es el que figura en el programa. Primero va a compartir la experiencia Ana, si estás de acuerdo. Luego continúa María Marta. Después Carolina y Cora con su presentación. Silvia y Camila, y después viene Jairo Manzón. ¿Sí? ¿Les parece? Y después, bueno, al final yo, digamos, hago mi presentación y en ese momento articulamos con el cierre. Recuerden que aquellos trabajos que son más de un expositor, son diez minutos en total, ¿no? Como para que ustedes puedan organizarse en la presentación. Así que, bueno, si les parece, comenzamos entonces con el trabajo de Ana Mahón Clark, titulado Del caos a la idea, la enunciación del tema de investigación. Brevemente, a ver, les comento. Ana es magíster en análisis del discurso de la UBA, licenciada en publicidad por la UCES, y docente de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación. Así que, bueno, Ana, te escuchamos. Hago también este recordatorio para aquellos que están participando en modo asistente. Dejamos las preguntas al final de todas las intervenciones. Por lo tanto, vayan anotando, registrando las preguntas o los comentarios que quieran compartir, para después recuperarlos al final de las presentaciones. Te escuchamos. Bueno, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Yo soy docente del área de proyecto de graduación. En el área de proyecto de graduación en la Universidad de Palermo, está articulado el trabajo de los investigadores, de los futuros investigadores, en la etapa 1, que es el seminario de integración 1, investigación y desarrollo 1, y la etapa 2, que es el seminario o investigación 2. La propuesta que yo traje hoy está, de alguna manera, articula los procesos de trabajo que involucran a los alumnos, en un primer lugar, de la primera instancia, que es del 25% del proyecto de graduación, que es lo que ellos desarrollan en Seminario de Integración 1. Es donde se plantea un tema de investigación, se plantea una introducción y un primer capítulo. Entonces, yo propuse este título en función de una situación, de un escenario que es común a todos los investigadores, independientemente del nivel de experiencia que tenga cada uno. Generalmente se parte de un escenario que es ambiguo, sin límites, sin formas muy determinadas. De alguna manera, un escenario caótico, en donde, en clase, por ejemplo, lo que hacemos es comenzar con un trabajo de delimitación, a filtrar ideas, a de alguna manera ponerlas en perspectiva, para tratar de llegar, en una instancia, a lo que sería la enunciación del tema de investigación, que da lugar a un gran logro en estas instancias, que es la enunciación del título y del subtítulo. Como parte de nuestra metodología de trabajo, lo que tratamos siempre de transmitir, de guiar al alumno, es a entender que su idea, su primera idea, siempre tiene que conducir a una producción de conocimiento. Esto va a ser lo que va a diferenciar una idea común, de una idea que luego va a redundar en un trabajo de investigación. Se trabaja mucho en el aula, en todo lo que tiene que ver con investigación bibliográfica, o sea, siempre tratando de entender que es fundamental, para darle forma a una buena investigación, que haya un enfoque teórico, disciplinar. Estos cursos están siempre conformados por alumnos de todas las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, por lo que son cursos multidisciplinares, en donde es muy importante el aprendizaje colaborativo entre ellos mismos. Es muy importante siempre el intercambio de información, el intercambio de bibliografía, pero siempre también teniendo muy presente este concepto de delimitación. O sea, que va a aplicarse tanto a lo que es la idea, a lo que es este recorte teórico, este recorte teórico que en definitiva tiene que ver con un marco teórico. Todo esto también con un énfasis, con un objetivo, digamos, de alguna manera importante, que es tener siempre muy presente que la idea de investigación que ellos proponen siempre tiene que estar articulada al área disciplinar a la que ellos pertenecen. O sea, es muy, muy importante que haya un aporte a su área disciplinar o proyectual. También se trabajan estos cursos en esta búsqueda bibliográfica que se hace también en el curso, en internet, con documentos en papel. Será siempre presente que el discurso que ellos van a trabajar a lo largo de tanto Seminario 1 como Seminario 2 pertenece al ámbito del discurso académico, porque está ligado a la producción de conocimiento. Y entonces también se enfatiza este ejercicio de tener muy presente que es siempre un discurso argumentativo. Es decir, es un discurso de tipo argumentativo porque cada uno, como investigador, como investigadora, lo que va a estar haciendo, esto lo trabajamos mucho en clase, lo trabajamos a partir del momento en que comparten permanentemente sus avances, yo estoy en la modalidad remota, entonces es una herramienta muy hábil la que nos permite esta modalidad remota el compartir permanentemente textos, avances, una página, dos páginas, y chequear entre todos siempre esta presencia del marco teórico permanente en el escrito que le dé al texto ese valor de texto académico, objetivo, se trabaja mucho lo que tiene que ver con la coherencia, si volvemos a lo que es Seminario de Integración 1, donde empiezan con un planteo inicial, yo estoy también en Seminario 2, donde ellos avanzan a un 75% del proyecto, completando los 5 capítulos, se les piden 5 capítulos, pueden agregar un capítulo más, pero por lo general es un índice de 5 capítulos, entonces en Seminario 2 completan los 4 capítulos que les faltan, más un trabajo de campo, una bajada empírica, que también se comienzan los cursos y generalmente las terminan antes de la presentación de un 100% del proyecto de graduación. También es muy importante trabajar en clase el tema de la coherencia y la cohesión del texto, el texto como el gran texto, la producción del proyecto en sí, teniendo en cuenta que ellos muchas veces empiezan con una perspectiva, que luego va modificándose, o se va adecuando, va creciendo el texto y se va bifurcando también, y a veces aparecen nuevos indicios de investigación, entonces también trabajamos mucho esto de volver para atrás permanentemente, e ir chequeando cuál fue nuestra idea controladora, o idea fuerza, o primera idea, primer argumento, que generalmente siempre parte de una pregunta de investigación, de un objetivo general, que se desprende de esa pregunta, entonces se trabaja mucho en clase también esto de ir siempre para atrás y chequear cuál era mi propuesta inicial para no perder la coherencia y no perder la cohesión también dentro de un texto que es de gran magnitud, porque ellos tienen que escribir como mínimo 85 páginas. Hacemos hincapié también en estos cursos en, como decíamos anteriormente, en la importancia de tener siempre presente que es un discurso académico, recurrir, por supuesto, con pertinencia a la voz del experto, se hace hincapié en que ellos permanentemente fundamenten sus ideas, porque a veces que a lo mejor son temas por ahí muy contemporáneos, son ligados aspectos por ahí muy tecnológicos, al uso de alguna herramienta digital o de alguna presencia dentro de lo que tiene que ver con un escenario digital, que por ahí son investigaciones que están en una fase muy exploratoria y entonces no abunda a lo mejor una bibliografía que tenga legitimidad académica, entonces hay que buscar por otro lugar, hay que buscar circulaciones con otras disciplinas que tengan proximidad con el campo temático. Lo que acabo de decir, la importancia de la fundamentación con permanente legitimidad académica, el concepto de la delimitación, porque también a veces se pierde un poco esta noción de desde qué enfoque teórico escribe cada uno, porque ese enfoque teórico debe estar claro, siempre traer permanentemente y se trabaja también con su plan de estudios, como llegan en un tercer año de la carrera, se enfatiza en ir para atrás siempre a revisar el plan de estudio y las materias vinculadas y desde ahí también buscar y ahondar en lo que tiene que ver con un diseño bibliográfico. En definitiva se busca que cada uno trate de construir con estas herramientas teóricas con las herramientas empíricas que les da el trabajo de campo que les da la bajada empírica que desarrollan en la etapa 2 lograr construir una perspectiva original porque le hace mucho hincapié en que el tema sea innovador pero esa innovación pasa específicamente por el interrogante particular que cada uno formula a un objeto de estudio a un recorte a una faceta de esa realidad. Entonces cada trabajo es único porque en cada trabajo hay un interrogante que es único. De esta manera podemos para sintetizar entonces considerar que desde una primera idea que puede haber sido caótica ambigua sin formas sin íntes un trabajo metódico de la mano de la metodología de investigación en ciencias sociales de la guía del docente somos docentes metodológicos no disciplinares vamos logrando definir delimitar darle forma a un problema de conocimiento un problema anclado en el campo de conocimiento disciplinar o proyectual que luego de atravesar todas las etapas que corresponden a un proceso metódico de investigación junto con las herramientas de las carreras las herramientas disciplinares el aporte de los docentes con los que consultan también un espacio asesoramiento temático los alumnos logran llegar al cierre de la etapa dos con un tema de investigación planteado delimitado y con claridad conceptual siempre con la intención que les sirva como una etapa más de aprendizaje gracias bueno muchas gracias Ana gracias por haber ajustado la presentación a los tiempos la verdad impecable bueno acá yo me noté algunas cuestiones para después este conversar entre todos al final de las presentaciones así que bueno gracias continuamos entonces con María Marta Coria si María Marta ahí te veo bien ya estás presentando bueno María Marta nos va a compartir su trabajo titulado la calidad de la educación desde la perspectiva de los graduados universitarios reflexiones sobre la educación y la vida profesional María Marta es magíster en economía aplicada profesora universitaria e investigadora especializada en economía y la educación bueno un tema también que es más que interesante así que bueno María Marta te escuchamos hola muy buenas tardes muchas gracias Paola por la presentación y a todos los presentes por participar de esta comisión bueno el tema de la propuesta de reflexión de hoy tiene que ver con un trabajo de investigación que estamos desarrollando yo soy docente y soy coordinadora en la extensión áulica San Martín de los Andes de la Facultad Regional del Neuquén de la UTN y encaramos el año pasado un trabajo inédito en nuestra facultad que es el seguimiento de los graduados universitarios para ver en qué están trabajando qué están haciendo cómo se están insertando y un poco evaluar la pertinencia de las ofertas académicas y la adecuación de los contenidos a los requerimientos del mercado laboral de ahí surge esta esta reflexión esta ponencia sobre la calidad de la educación desde la perspectiva de los graduados teniendo en cuenta que la calidad y en particular la calidad de la educación superior es un tema multifacético multidisciplinar lo podemos definir como la satisfacción podemos medir la calidad por la satisfacción de ciertos estándares establecidos y también tiene una faceta subjetiva que tiene que ver con la percepción del usuario consumidor sobre el bien o servicio en este caso que está recibiendo entonces dos personas pueden tener diferentes opiniones sobre lo que es una educación de calidad y esto bueno nos lleva a reflexionar cómo la medimos cómo la evaluamos cuando hablamos de calidad de la educación superior tenemos distintas fases distintos aspectos a considerar normalmente trabajamos con indicadores de procesos e indicadores de resultados en diferentes ámbitos como son las cuestiones institucionales la infraestructura y el equipamiento en Argentina sobre todo a estos temas se le empezó a prestar más atención desde la educación superior la implementación de los sistemas de aseguramiento de la calidad y evaluación de las universidades y otros temas también que entran en consideración son los que tienen que ver con los planes de estudio cargas horarias contenidos etcétera y también la ley de educación superior incluye aspectos sobre los graduados aunque no los desarrolla demasiado en cuanto en cuanto a indicadores en general para medir la calidad de la educación superior normalmente usamos indicadores de procesos como por ejemplo la relación docente-alumno la proporción de docentes con título máximo la carga horaria de los planes de estudio el gasto por estudiante el gasto por docente que son dan cuenta digamos de estas dimensiones que comentaba antes sobre aspectos institucionales plan de estudio cuerpo docente y demás y como indicadores de resultados en general usamos se utilizan básicamente dos la cantidad de graduados y más específicamente la tasa de egreso que relaciona cantidad de estudiantes con cantidad de graduados ahora ¿qué pasa después con esos graduados? es algo que en general hace relativamente poco tiempo que se le empezó a prestar atención y el tema no es menor porque como sabemos estamos en un mundo cada vez más dinámico más cambiante el mercado laboral demanda constantemente nuevos saberes nuevas habilidades nuevas destrezas y esto hace que los planes de estudio y los contenidos específicamente incluidos en esos planes de estudio estén siempre en discusión y estén siempre en la lupa puesta en ver si realmente las universidades forman egresados acordes a lo que requiere el ámbito laboral entonces a saber qué pasa con los egresados cuando dejan la casa de estudios y se insertan laboralmente o cambien de trabajo es un tema relevante también para evaluar estos estos aspectos que tienen que ver con la pertinencia de las ofertas académicas desde la perspectiva de los graduados podemos preguntarnos un montón de cuestiones que tienen que ver con si están trabajando o sea cómo se insertan en el mercado laboral qué les requiere el mercado laboral si están trabajando si tienen empleos que son acordes o están en relación con lo que estudiaron no si las habilidades que aprendieron en la universidad les sirven las usan en sus ámbitos de trabajo cómo van construyendo su porfolio de saberes y de conocimientos tanto en la universidad como fuera de ellos cuando egresan y en qué medida la universidad contribuye también a mejorar sus oportunidades en el mercado laboral no solamente su empleo sino también su empleabilidad esto es la habilidad la capacidad para conseguir empleo o trabajo fuera digamos cuando terminan la vida universitaria o por lo menos el grado porque hoy en día en realidad cuando hablamos de educación hablamos de un continuo de diferentes estadios de etapas de educación este trabajo particularmente apunta al final de la carrera de grado entonces lo que hicimos fue proponer unos ciertos indicadores para evaluar para incluir en realidad otros indicadores cuando evaluamos la calidad de la educación superior que tienen que ver específicamente con los graduados la proporción de graduados que trabajan la proporción de graduados que trabajan en actividades vinculadas con su formación y también la cantidad de graduados desempleados esto tiene que ver con que de repente pueda haber graduados que por diferentes circunstancias familiares o personales no estén trabajando porque no lo desean entonces al incluir este indicador de la tasa de graduados desempleados estamos considerando aquellos que realmente quieren trabajar pero no encuentran trabajo por supuesto todos estos indicadores están influidos por no solamente por lo que la universidad hace en cuanto a la formación que reciben los graduados sino también por las condiciones del mercado laboral por la situación macroeconómica la situación económica en general el ciclo económico hay un montón de variables económicas que determinan que los graduados puedan o no tener trabajo pero aún así forman digamos una perspectiva a considerar respecto de la inserción laboral de los graduados otros indicadores que son más bien subjetivos y tienen que ver con esta relación como decía antes de la percepción del usuario consumidor tienen que ver con las valoraciones de los graduados sobre la adecuación de las tareas que realizan respecto de las habilidades adquiridas en la universidad o sea no solamente es importante que trabajen sino que lo hagan en algo vinculado con su actividad o con su carrera universitaria la valoración de los graduados sobre la pertinencia de la formación recibida respecto de lo que el mercado laboral les demanda y la valoración sobre las competencias que adquirieron en la universidad estos indicadores tienen la gran ventaja de recoger la percepción sobre los graduados y como contrapartida la desventaja de la subjetividad por eso es que es importante en el caso de estos indicadores subjetivos tratar de incluir más que tomar una muestra sobre los graduados incluir a toda la población tratar de hacer partícipes a todos los graduados de estos relevamientos que deberían hacerse de manera sistemática no solamente en un año sino hacerlo de manera continua y que toda esta información de los graduados forme parte de los sistemas de información de las universidades no solamente para conocer y poder calcular los indicadores y conocer qué están haciendo los graduados sino también para tomar acciones e implementar políticas vinculadas con mejorar estos indicadores y mejorar la inserción laboral de los graduados y promover las herramientas que necesiten para su desempeño profesional en el caso de los indicadores económicos que son las proporciones que mencionaba antes la dificultad como dije es que estamos influidos por el contexto económico general entonces la interpretación de estos indicadores siempre se tiene que hacer de una manera contextualizada y vinculada con la realidad económica del año en que se calcularon y de la región incluso en la que se calcularon porque por ejemplo en un país como nuestro que es muy diverso puede haber una realidad del mercado laboral en una ciudad una realidad en otra ciudad entonces es importante tener en cuenta esta contextualización para poder extraer más información de los indicadores calculados como caso de aplicación como les decía esto forma parte de un trabajo de investigación que estoy realizando en la facultad y hicimos un análisis exploratorio realizado con graduados de una carrera de tecnicatura en administración que se dictó entre 2019 y 2000 perdón los graduados terminaron entre 2019 y 2022 el estudio se está haciendo en realidad para conocer las trayectorias laborales de los graduados y la adecuación del título en relación con su desempeño profesional se hizo una encuesta a todos los graduados se invitó a todos a participar contestaron alrededor del 80% la encuesta y para cada uno de los indicadores propuestos se hicieron diferentes preguntas no solamente si la persona trabaja o no trabaja discriminando si no trabaja pero busca trabajo o no trabaja y no busca sino también la cantidad de horas que trabaja en qué sector económico trabaja si trabaja en un puesto acorde con su formación y después preguntas de valoración sobre cómo considera que se adecua la formación recibida a lo que aprendió en la universidad acá están algunos de los resultados de este caso específico y como decía antes en realidad los números tomados de manera individual y digamos hechos en un año solo dan información pero no tanta lo importante de esto es hacerlo de manera sistemática y continuada en el tiempo bueno y para finalizar entonces se me fue la presentación bueno para finalizar simplemente decirles que el trabajo la idea es continuar con este con este tipo de trabajos a lo largo del tiempo y poder hacerlos de manera sistemática la relevancia de los indicadores nos va a permitir continuar digamos con se logra digamos mejores indicadores involucrando a la comunidad de graduados y teniendo entonces una sistematización continua de la información que se va recogiendo bueno de mi parte nada más muchas gracias muchas gracias María Marta muy interesante me quedo con ahí para después recuperar en el espacio de intercambio los números ahí que mostraste algunos resultados unos porcentajes a ver a modo de conclusión me gustaría como recuperar a ver qué conclusiones esos números arrojan desde lo cualitativo así que bueno sería interesante recuperar al final bueno les recuerdo para los que están participando en modo asistente que tenemos una cantidad importante contabilice cerca de 10 así que es muy interesante el número que tenemos de participación las preguntas o comentarios vayan tomando nota registrándolas para después compartirlas en el chat o bueno si bien quieren ir compartiéndolas en el chat las vamos a recuperar al final de todas las presentaciones así que nuevamente vuelvo a recordar la dinámica pasamos entonces ahora a la tercera presentación les parece Carolina y Cora vamos vamos con el trabajo que nos van a compartir la gestión del cambio como dispositivo de formación docente en educación física bueno yo acá hago una breve presentación de ustedes y después cuando empiezan a compartir su trabajo pueden ampliarlo bueno acá tengo digamos la bio de Carolina que es licenciada en educación física especialista en gestión de educación superior magíster en educación superior doctorada en políticas y gestión de la educación superior docente e investigadora bueno y Cora acá también imagino que una amplia trayectoria académica así que bueno las invito entonces a comenzar la presentación y ampliar un poco la presentación cada una de ustedes en cuanto a la actividad que vienen desarrollando y bueno y la vinculación con este trabajo así que bueno adelante y las escuchamos a ver recién estaba pasando la presentación no si es que no me dejaba desmutearme con la presentación así que tuve que volver ah bueno bueno ahí está no perfecto ahí está bueno buenas tardes ¿cómo están? perfecto muchas gracias Pau bueno me presento mi nombre es Carolina Cortés Yal y vengo con mi compañera de trabajo Cora Mesa Magíster también en Educación bueno les cuento un poquito de qué se trata esta presentación en realidad venimos en representación del Instituto Universitario River Plate específicamente con la carrera del profesorado en Educación Física y bueno nuestro trabajo se titula La gestión del cambio como dispositivo de formación docente en Educación Física les cuento un poquito en qué contexto se enmarca esta experiencia en realidad a partir de un proyecto de investigación que ya está prácticamente finalizado que en el cual se indagó sobre el desarrollo de competencias de liderazgo dentro de la institución esto a través de encuestas a toda la institución no solo en el profesorado de Educación Física sino a la institución completa en el cuerpo docente en el estudiantil personal de gestión con entrevistas en profundidad Focus Group y personal de apoyo a la gestión y en una segunda etapa se procedió a indagar por medio de entrevistas en profundidad al medio socio productivo específicamente en Educación Física que es la gran matrícula que tiene el IUR sobre las competencias necesarias y requeridas dentro del medio socio productivo y profesional como campo disciplinar de estos futuros docentes por lo cual a la par llevamos con Cora a partir de otra necesidad también imperiosa que teníamos las dos en cuanto a nuestra formación y nuestras prácticas dentro de la formación universitaria que era digamos esto del partir nuestro objeto de estudio siempre ha sido a partir de la innovación esto como docentes buscar nuevas formas nuevas metodologías nuevos procesos en la mejora de la calidad educativa es como es lo que nos reúne con Cora esto tenemos en común somos como muy inquietas y nos preocupa constantemente el poder mejorar nuestras propias prácticas y esto es lo que nos llevó digamos a implementar esta experiencia salir desde una formación tan tradicional dentro de la educación física bueno y esto totalmente para el desarrollo de una enseñanza sostenible y sustentable desde una mirada prospectiva en la educación decir bueno esto mirando siempre en el devenir en el futuro profesional de la educación física qué es lo que se requiere qué es lo que se necesita para dotar a esa persona con las herramientas necesarias para poder abordar una profesión y un digamos un desempeño profesional integral bueno entonces como objetivo general de esta propuesta en sí ha sido el indagar en la adquisición de competencias requeridas por el medio socioproductivo a través de la implementación de nuevas metodologías pedagógicas didácticas por eso es que en realidad qué pensamos con Cora es esto lo comenzamos hace un par de años comenzar a través de la articulación de los espacios curriculares esto de salir un poco de este sistema de compartimientos estancos o disciplinares que cada materia por un lado parece que cada conocimiento o contenido pertenece a una materia en particular por lo cual empezamos a trabajar en forma articuladamente en este caso en particular trabajamos desde cuerpo y movimiento y psicología que ambas se dan se dictan en tercer año de la carrera de profesorado en educación física y bueno partiendo de esta articulación constantemente compartiendo contenidos y viendo cómo poder trabajarlos en forma simultánea obviamente que a ver esto desde un lado desde lo que es el trabajo y la formación general en educación física vinculada a lo disciplinar como sería cuerpo y movimiento una materia más específica y anclada en lo disciplinar y por medio de pensar una gestión del cambio como un constante como una herramienta de crecimiento y la gestión del cambio en realidad surge también a partir no solo de la necesidad de poder salir de estas miradas tan tradicionales de la educación física en la formación sobre todo y que se siguen viendo o visualizando en la vida cotidiana en las escuelas en el patio esto aprovechando la posibilidad de que los chicos cuando comienzan a cursar la carrera se le comienzan a abrir espacios de trabajo diversos trabajos disciplinares por lo cual utilizamos estas herramientas también para poder pensar y repensar a partir de sus propias prácticas y de sus propias prácticas profesionales y esto a partir también desde el estímulo y la propensión y pensar en metodologías que busquen un desequilibrio cognitivo llevar a un cambio conceptual de las estructuras configurantes de pensamientos que son adquiridas tradicionalmente y sin filtros por así decirlo porque como sacar a los chicos de que enseñen como a ellos le enseñaron esto es como muy muy difícil entonces ese es como objetivo también pero bueno en esta gestión del cambio necesitamos como todo un conjunto de elementos esto primero de repensar las prácticas hacia un cambio conceptual generando un desequilibrio cognitivo y por otro lado como otro elemento lo que es la gestión de las emociones el trabajo esto de la inteligencia emocional como base e indispensable trabajar desde la inteligencia intrapersonal con lo interpersonal en esta construcción del perfil profesional que comienza el chico o la chica desde el minuto que inicia la carrera la formación por otro lado en esto de buscar la independencia intelectual esto a qué refiere a que no tomen conceptualmente ni lo que dice un docente o un referente como algo certero como un conocimiento cerrado lineal estanco y absoluto sino que construye y reconstruya el conocimiento conceptual a partir de sus propias experiencias y obviamente desde un necesariamente pensamiento reflexivo crítico entonces que no se quede con lo que o con lo que lee incluso sino que vaya más allá y sea un trabajo constante de pregunta y repregunta para encontrar plausibles soluciones bien y por último obviamente como estilo de enseñanza y una estrategia didáctica más participativa necesitamos abordar todos estos componentes desde lo que es propuestas abiertas participativas que desarrolle y propicie digamos un pensamiento divergente que salga de esas estructuras de esas matrices que se anime a ir más allá y todo este combo de posibilidades desde una mirada absolutamente crítica en el devenir del aprendizaje en la formación de formadores necesitamos formar docentes críticos críticos de sus propias prácticas de las propias de las situaciones de un sistema sabemos estamos en una situación de crisis mundial crisis educativa y en educación física no es distinto entonces si no cambiamos si no no salimos no cambiamos el foco y no hacemos ver a las nuevas generaciones de estos nuevos caminos va a ser muy difícil que podamos dar sustento respuestas a las necesidades del medio socioproductivo bien entre los resultados de esta experiencia bueno no tengo tan buenas noticias porque son como bastante desfavorables en líneas generales pero bueno creo que es un inicio se observa la resistencia al cambio la gran resistencia al cambio es como es muy fuerte para ellos salir de las estructuras la reticencia la innovación cuando uno viene con propuestas más innovadoras nos pasa con Cora hay no hay una queja hay como un es pero es como una primera barrera por así decirlo después cuando eso se pasa fluye todo mucho es más se notan los cambios la dificultad para la comprensión de otro tipo de propuestas la carencia de herramientas cognoscitivas para la resolución de problemas esto evidencia el desarrollo del pensamiento lineal que ha provocado un sistema tradicional educativo no solo en educación física sino todo nuestro sistema educativo apunta hacia esto la dificultad para la profundización conceptual partiendo ya de que en educación física cuesta mucho ya desde que lean esta posibilidad de abstracción para poder llegar a esa profundización la falencia de herramientas de comprensión para la reflexión lo mismo el miedo frente a está bien o está mal necesitan todo el tiempo que el docente les dé una devolución profe está bien o está mal como si fueran niños y estamos hablando de adultos la necesidad imperiosa bueno esto de la devolución del docente pero se observan resultados esperados a partir de esto por supuesto después de un periodo y un tiempo como conclusiones podemos determinar que todo esto es parte de un proceso de trabajo extenso continuo sistémico una implementación a partir del respeto por los tiempos personales de cada estudiante esto es sumamente importante conceptualización y responsabilidad frente al trabajo productivo y no reproductivo esto que ellos tienen que producir y no reproducir recetas dadas hechas el trabajo consciente sobre las necesidades sociales y contextuales de las nuevas generaciones de dónde venimos y hacia dónde vamos en educación sobre todo en educación física y la comprensión sobre el proceso de transición de una educación física que atraviesa para dar respuesta a las necesidades emergentes de hoy en día bien y esto en línea con esto termino en línea a los resultados de investigación que tenemos esto la comprensión por parte de los chicos de que el docente en educación física necesita o sea que necesita la sociedad tiene que ser un agente de cambio eso es lo que salió desde el medio socioproductivo eso es lo que buscan desde la parte de lo que es las dimensiones laborales el docente como agente de cambio muchas gracias bueno Cora querés hacer algún aporte porque estamos con tiempo no no es suficiente la presentación bueno bueno gracias Carolina la verdad que bueno muy interesante ahora algunas cuestiones que me anoté después para conversar pero bueno la educación física y me gustó esto de como agente de cambio yo creo que es extrapolable a cualquier disciplina pero muy interesante el abordaje desde la educación física y sobre todo esto de las emociones que mencionaste cómo trabajar las emociones desde la educación física me parece un espacio muy muy potente así que para abordarlo vamos después a conversar al final de las presentaciones bueno si les parece continuamos entonces con el trabajo titulado ludificación desde un juego de rol en talleres de diseño aquí está Silvia Torres Lujó y Camila Arias así que bueno aquí están bienvenidas bueno son profesoras de bueno Silvia licenciada en diseño de la comunicación visual diseñadora de juegos y juguetes que interesante profesora de talleres de diseño 1, 2, 4 diseño de juegos bueno investigadora bueno y una amplia trayectoria así que bueno Camila también trabajan juntas así que bueno ya nos van a compartir nos van a contar cómo fue este trabajo y cómo vienen desarrollándolo así que bueno las escuchamos ahí estamos viendo la pantalla compartida bien buenas tardes muchas gracias por la presentación ahora muchas gracias al congreso y a los otros ponentes por escuchar bueno nosotros traemos una práctica pedagógica que planteamos este año en dos niveles dentro de lo que es la facultad de arquitectura de diseño y urbanismo en la universidad nacional del litoral en santa fe nosotros participamos de hace varios años de una línea de investigación de juegos aplicados como dispositivos lúdicos en diferentes contextos y nos parece sumamente interesante la posibilidad de pensar a estos dispositivos no solamente en la investigación de un modo abstraído sino aplicados a la extensión y a la docencia entonces bueno lo que traemos hoy tiene que ver con la docencia en dos niveles en un curso introductorio el curso introductorio vincula a las carreras de diseño de comunicación visual a la licenciatura en diseño industrial y arquitectura o sea recién salen de la secundaria y se encuentran con este taller entonces bueno esta actividad está a mitad del cuatrimestre y también la aplicamos en el taller en diseño 3 de la carrera licenciatura en diseño de la comunicación visual donde los alumnos ya tienen un gran recorrido dentro de lo que es la carrera y sobre todo de todas las materias que tienen que tener para poder cursar justamente el taller 3 que es proyectual eso nos parecía sumamente interesante como una actividad disparadora de un montón de cuestiones que nos parecen sumamente importantes para generar un poco esto de la creatividad y del repensar el proyecto en el que está cada taller el momento en el que está en distintos niveles entonces bueno la actividad es una jurificación que hicimos a partir de un juego de rol que ahora Camila nos va a comentar hola que tal bueno el juego de rol aparece lo llevo yo yo estoy ahora cursando las pasantías en docencia en el taller 3 como una oportunidad para repensar en ese momento un trabajo práctico que se estaba dando que tenía que ver la consigna era poder hacer el diseño de un mapa argentino que visualice las producciones de la agricultura familiar en el país y había un bloqueo en el proceso de diseño con justamente esto que mencionaba Silvia repensar formas de visualización y yo llevo esta herramienta para hacer un paneo principal los juegos de rol lo que tienen de interesante digamos para para pensarlo dentro del ámbito áulico es justamente que se trabaja a partir de roles a cumplir con consignas claras y con mundos ficticios la mayoría de las veces que tienen sus propias reglas y sus propias lógicas esto tiene toda una terminología particular el lore los dungeon masters que tiene que ver con aquellos que guían a los jugadores a los participantes dentro de estos universos ficticios y dan a conocer sus tradiciones sus lógicas sus culturas y demás para poder desde ese lugar generar nuevas partidas generar nuevos momentos de juego adaptamos en particular un juego que se llama El Año Tranquilo el nombre original es The Quiet Year fue publicado de manera independiente en el 2013 y diseñado por Avery Adler y este juego combina las dinámicas de un juego de rol cada participante forma parte y representa una comunidad juegos de cartas porque utiliza la carta como disparador para ciertos eventos durante el juego y combina la cartografía poética así lo define Avery que tiene que ver con el registro visual de los sucesos que se dan en esta comunidad entonces a partir de esto nosotros pensamos a partir de las herramientas y de cómo se juega una partida de Quiet Year se dispara el ejercicio la experiencia ludificada sobre la que venimos a contarles haciendo un paneo general para jugar una partida de este juego se necesita un lienzo que es una hoja en blanco donde se pueda cartografiar lápices y fibrones y lo que vemos abajo es esto que yo mencionaba las cartas de día y de temporada porque el juego en sí transcurre durante todo un año que en ese año se van dando distintos sucesos que disparan situaciones o se puede jugar con un oráculo que es algo muy interesante porque facilita el acceso al juego no es necesario tener la caja o los materiales originales sino que se puede adaptar a lo que uno tiene en su casa se juega con naipes franceses y cada palo está asignado a una temporada y esa temporada cada carta tiene un suceso como por ejemplo el oráculo de la primavera que es el corazón cuando uno retira la carta en su turno dispara por ejemplo qué grupo tiene el mayor estatus en la comunidad la comunidad que serían los jugadores discute sobre el estatus discute sobre lo que eso significa y tienen que descubrir la forma de hacer un registro visual en el mapa en el que antes delimitaron el territorio el terreno y la topografía de ese lugar ficticio o apocalíptico tienen que encontrar una forma de registrar este evento de manera visual entonces pensándolo como había dicho antes en este trabajo práctico y en el taller y pensándolo como un dispositivo para agilizar y para potenciar los procesos de diseño lo adaptamos de la siguiente manera en grupos se dibujó el mapa de una tierra ficticia posapocalíptica esta era parte de la premisa del juego original pero nosotros lo único que fuimos fue lo único que hicimos fue darle un nombre particular a esa tierra que el grupo defina su territorio su topografía de sustención introducimos cuatro fenómenos de distinta índole y lo que los equipos de estudiantes debían hacer era adjudicarles variables a estos fenómenos de cantidad de extensión adjetivarlos teniendo en mente todo el tiempo el relato global que se iba generando en el taller de diseño tres fue una experiencia que más bien surgió espontáneamente entonces uno de los recursos diácticos que utilizamos como único fue la oralidad y la explicación en pizarras y demás y se definieron los fenómenos como agua langostas vientos y meteoritos no se dio más parámetro que ese y surgieron cosas muy interesantes como fue el caso de Isterra en el que bueno tomaron a partir del agua que inundaba una sección de la tierra resulta que había algo radioactivo y las langostas se convierten en langostas gigantes aparece la langosta madre y unos vientos soplan a las langostas lejos de la isla y termina cayendo un meteorito y bueno se derrumba todo acá podemos ver las cuatro etapas de una de estas actividades en el taller no sé Silvia si querés comentar algo sobre esta si justo quería decir algo un poco para comentarles el enfoque general del taller en ese momento era la generación de la visualización infográfica en relación a ese tema que nombraba anteriormente Camila entonces bueno la utilización de los recursos manuales a los que por ahí nos vemos nos enfrentamos de que están tan acostumbrados a los recursos digitales el bocetar es como que ya puesto un montón y veíamos que la visualización de modo cartográfica de modo espacial costaba un montón entonces bueno este dispositivo nos ayudó muchísimo a poder soltar la mano y a que se olvidaran del práctico y pudieran volver a conectarse con la mano con el boceto y con generar categorías y jerarquías a partir de elementos muy simples que eran el papel los vegetales y algunos librones esta economía de recursos y sobre todo hay una cuestión que nos pareció sumamente interesante de retomar del mundo lúdico que tiene que ver con el tiempo el manejo del tiempo contábamos tantos segundos eran 10 15 segundos no recuerdo cuánto y listo se terminaba y tenían que trabajar cooperativamente y en un tiempo acotado entonces esto no daba lugar al divague por ahí que se da en la pantalla y que están dando vueltas y que las correcciones que hacemos en clase por ahí hace que se dilate y posibilitó un avance enormísimo enormísimo en el trabajo práctico concreto que estaban desarrollando Sí en el taller introductorio que se hizo después existió la oportunidad de introducir una ficha de actividad que dio más estructura justamente porque era un taller que contaba con una mayor cantidad de estudiantes se trabaja en un nivel masivo y un poco de lo que hablaba Silvia era justamente eso toda la actitud de los estudiantes cambia con estos parámetros el tiempo el ejercicio la ludificación en el aula agiliza el proceso y no hay tanto ida y vuelta ni desconfianza de su propia producción sino que simplemente trabajan en equipo y continúan a modo de conclusión un poco de esto que ya ya retomamos las ramificaciones y ludificaciones en el aula como recursos didácticos nos facilitan avances en lo actitudinal y repercuten directa e indirectamente en los avances que las y los estudiantes revisan en las consignas de los contenidos curriculares propios de cada instante y para agregar el efecto sorpresa de traer este tipo de actividades al aula sin demasiada anticipación también generó muy buenos resultados así que bueno lo que estamos tratando es de aplicar un poco más esto de las notificaciones que bueno que traemos de la investigación ¿no? entonces bueno no solamente con juegos de rol sino con otros dispositivos pero que me parece interesante nombrar el tema del tiempo de nuevo y el tiempo que dure esta actividad que no es que es un workshop larguísimo y demás que por ahí también hemos aplicado sino que es un ratito dentro de la cursada la cursada dura entre 3 y 4 horas bueno laburamos en esto hacemos un deporte que ellos se lo toman casi como recreo y realmente funciona como un disparador enormísimo y reactiva y los vuelve a conectar también con los compañeros así que bueno queríamos compartirlo porque nos pareció sumamente interesante como tuvimos muy buenos resultados ya sea en el taller introductorio como en el nivel más avanzado muchas gracias gracias bueno especial a uno de los trabajos que fue Medeciland bueno gracias gracias Silvia Camila la verdad muy inspirador además la presentación muy muy acorde justamente a la temática ludificación hablamos de gamificación bueno son estrategias y qué importante justo me había notado esto de cuánto duró la actividad pero bueno la mantienen en el tiempo a lo largo de la cursada pero en espacios digamos determinados dentro de la carga horaria o sea está bueno como estrategia mantener la continuidad de la actividad que a veces uno trabaja este tipo de estrategias con alguna actividad así esporádica y no lo toma como una metodología y qué importante es este tipo de trabajos mantenerlo en el tiempo para tener resultados así que bueno la verdad sumamente interesante y muchas gracias por traerla a este encuentro bueno vamos entonces ahora a la siguiente presentación Jairo estás por ahí que no no estoy viendo tu cámara ah bien bueno entonces Jairo bienvenido él nos trae una un trabajo a ver titulado necesidades formativas para prácticas inclusivas en la formación profesional puede ser tecnológica ahí aparece una sigla porque bueno Jairo nos visita desde dónde estás ahora concretamente físicamente yo soy de Brasil Brasil me parecía me parecía así que bueno tenemos un un panel internacional porque bueno también tenemos gente de bueno María Marta de Neuquén Silve Camila desde Santa Fe Carolina Cora y Ana bueno y yo también imagino estamos todas en Ciudad de Buenos Aires y bueno y Jairo desde el sur de Brasil qué ganas de ir a Brasil bueno bueno vamos entonces en forma no real sino virtual viajamos ahora un ratito hacia Brasil así que bueno Jairo bienvenido y te escuchamos muy gracias entonces gente yo voy comenzar si no entendieron algo que yo hablar por favor pegan que yo repita ¿tá bueno? esta pesquisa se dio en mi dissertación de mestrado donde yo falei sobre necesidades formativas y comecei a partir de un curso aplicado a profesores de educación profesional y tecnológica por eso da sigla EPT educación profesional y tecnológica yo comecei entonces a realizar la aplicación de este curso que fue en la modalidad SPUC para poder entonces identificar las necesidades formativas de los docentes para realizar entonces prácticas inclusivas dentro del contexto del ensino ¿no? este proceso aconteceu porque a mi dissertación fue dividida en tres artigos uno de ellos es este que estoy presentando hoy en el primer artigo identificamos que las formaciones docentes no tenían mucho la temática de la educación inclusiva y por ese motivo acabamos entendiendo esta como una necesidad emergente y buscamos pesquisar de una manera más científica sobre este tema a gente fue apoiados en la DBR que es una metodología voltada al design y hay cuatro etapas la primera etapa es el refinamiento del problema la segunda etapa es la identificación de posibles soluciones para este problema la tercera etapa son los métodos ciclos interativos de testes refinamientos de soluções na prática y la quarta y última etapa los principios de design de facto que son las reflexiones realizadas a partir de todas las etapas anteriores que a gente vinha construyendo a partir de los ciclos que el curso nos proporcionó dentro desse curso a gente teve um curso como eu falei diálogos e práticas de educação inclusiva na IPT a gente identificou que os professores tiveram experiências com alunos com deficiência e não sabiam como lidar não tinham a devida qualificação segurança forma correta de se fazer porque não era uma abordagem muito falada no seu processo formativo dentro de quando foram fazer as suas graduações quando foram fazer as suas qualificações profissionais esse não era um tema muito abordado e aí por isso entendeu-se que essa era uma necessidade emergente para já se falar desde a formação inicial até então a chegada no mundo do trabalho né e aí por isso considerando a grande procura de pessoas com deficiência pelo viés da educação profissional e tecnológica isso acabou se tornando cada vez mais necessário porque pessoas com deficiência tem ainda né o incentivo da lei de cotas aqui por exemplo no Brasil né acho que aí não sei se na Argentina também é da da mesma forma e aí com isso gente os profissionais PCDs se inserem no mundo do trabalho mas para se inserirem no mundo do trabalho precisam se qualificar né e aí no momento da qualificação se deparavam com professores que não sabiam como lidar com pessoas com deficiência visual com pessoas com deficiência auditiva com pessoas com deficiência física motora etc né e aí a partir do estudo desse artigo a gente identificou possíveis tecnologias que podiam então ajudar né a trabalhar melhor esse processo de inserção das pessoas com deficiência no mundo da formação né no mundo da qualificação e até então chegar ao mundo do trabalho o que que se acabou identificando nesse nesse sentido da temática da formação e da educação inclusiva esse trabalho e esse processo formativo deve acontecer em rede por quê? porque os alunos devem ter total liberdade de se comunicar com seus colegas e ao mesmo tempo com o seu professor e o professor também ter a possibilidade de utilizar novas tecnologias para poder de algum modo tornar a aula mais acessível tornar a aula mais atrativa e consequentemente que esse era um ponto que também apareceu nos artigos evitar a evasão porque muitos alunos com deficiência acabavam não concluindo os cursos que se propunham no início porque tinham dificuldade de aprendizagem pois não tinham a devida inserção adequada a devida vamos dizer assim a devida possibilidade de se inserir melhor e aprender melhor aqueles conteúdos então com isso se entendeu a necessidade como dizia ali Palotti de trabalhar em rede onde o aluno pudesse circular entre professor entre a internet entre a tecnologia entre os colaboradores daquela escola entre os todos os ambientes que aquela escola proporcionava para que ele pudesse ter a liberdade de dizer eu não estou conseguindo aprender eu não estou conseguindo entender o conteúdo de que forma que a gente consegue fazer para que eu consiga acompanhar melhor e aí a partir desse artigo a gente entendeu e conseguiu visualizar inúmeras tecnologias que hoje nos trazem ao nosso favor né para que a gente consiga construir e consolidar cada vez mais um espaço de uma educação inclusiva no contexto tanto da EPT quanto da educação superior quanto no ensino médio né hoje por exemplo temos aplicativos que fazem leitura de tela temos aplicativos que fazem então outras vertentes relacionadas ao daltonismo temos aplicativos que venham que trazem a possibilidade de autodigitação então inúmeras questões que podem então né nos ajudar né no contexto da do viés da educação inclusiva tá nesse sentido e nessa perspectiva o que que a gente destaca a necessidade de sempre se discutir mais esse tema o tema da formação docente e o o a costura da educação inclusiva hoje hoje pouco se vê porque pouco se fala dentro não se tem por exemplo dentro de um conteúdo programático de um curso de de formação docente o viés da educação inclusiva é muito poucos os cursos que a gente vê e aí o artigo nos traz essa necessidade da gente sempre poder levar essa demanda para diálogos como esse que a gente possam nos agregar conhecendo mais esse tema colaborando a gente quanto professores a ter mais alunos com deficiência né e a gente também se preparando para recebê-los então o o o o resultado e o o fim desse artigo nos deu então a necessidade de destaque de necessidade de poder sempre estar dialogando e sempre estar colocando esse tema em foco né dentro das nossas discussões de formação docente e aí por fim eu trago umas referências né das quais eu utilizei junto a esse artigo fico à disposição de vocês bom Muchas gracias, Jairo. Felicitaciones a todos por respetar el tiempo impecable. Muchas gracias sobre todo por la síntesis del trabajo que a veces cuesta en 10 minutos poder sintetizar toda una trayectoria. La idea ahora es poder ampliar en el espacio de intercambio, así que si también alguien quiere algo que se olvidó con esta cuestión de sintetizar en 10 minutos algo que quiera completar de su trabajo, podemos dejarlo ahora al final. Creo que ya hemos pasado todos, me queda a mí presentar lo que vengo a compartirles. Voy ahora a compartir, lo mío es breve. Lo mío, como les decía, es breve. Traigo algunas reflexiones que comenzamos a elaborar a partir de una investigación en la cual formé parte justamente en la Universidad Tecnológica Regional Buenos Aires, en este caso. Y bueno, estas reflexiones tienen por título en clave de hibridación, tecnologías inmersivas para pensar el futuro de la enseñanza y el aprendizaje también en educación superior, fundamentalmente o focalizado en la educación universitaria. Bueno, yo soy profesora de matemática, esa es mi formación de base, soy también licenciada en tecnología educativa y vengo trabajando desde hace algunos años en el campo de la tecnología educativa, precisamente en el ámbito de formación docente, tanto inicial como continua. Y un poco, bueno, traigo aquí para compartir algunas reflexiones desde ese lugar sobre un escenario que nos interpeló en el 2020, producto de la pandemia, y yo creo que nos sigue interpelando ahora, y bueno, los que estamos en nivel superior, sobre todo, en particular, nos sigue interpelando, ¿no? Estos nuevos escenarios que nos generan incertidumbre cuando hablamos de presencialidad, virtualidad, hibridación, y como si fuese poco, todo esto nos, digamos, está atravesado por todas estas tecnologías inmersivas, como ser la realidad virtual, como ser la realidad aumentada, que es un poco el proyecto en el cual estuve participando, ¿no? En el proyecto de investigación de estas tecnologías inmersivas para el ámbito universitario y las carreras de ingeniería. Y bueno, y ahora, este año, se ha agregado un componente más a esta tecnología, que es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, todo esto realmente nos viene, digamos, interpelando, por lo menos en los ámbitos en los que yo me desempeño y participo. Básicamente, ¿qué aprendimos, no? De todo lo que es la virtualidad, la educación remota de emergencia, luego de pasada la pandemia o la post-pandemia, ¿no? Y bueno, sin duda la virtualidad nos marcó estilos de presencialidad diferentes, nos marcó una presencialidad ahora que puede estar mediada por las tecnologías, ahora podemos hablar de presencialidad aún mediatizado por un Zoom o un Meet, y eso es lo que ocurre, ¿no? Hoy por hoy hemos vuelto a la presencialidad, pero nos encontramos con presencialidades donde compartimos espacios físicos y donde también compartimos espacios virtuales. Y así todo, ahora hablamos de una nueva presencialidad, una presencialidad redefinida por la virtualidad. Sin dudas, los tiempos y los espacios, ¿no? Donde habitamos en simultáneo, espacios digitales, espacios físicos, Bueno, todo esto fue muy, sigue siendo muy estudiado por especialistas. Mariana Maggio dedicó mucho tiempo a esta gran diferencia, ¿no? En su texto híbrida, en su libro híbrida, marca esta cuestión de este desafío de pensar qué clase queremos para estos nuevos espacios, ¿no? Donde transcurren un mismo tiempo espacio y tiempo, bueno, eso cómo podemos de alguna manera redefinirlo y qué nuevos espacios realmente necesitamos repensar para aprovechar el potencial de estas tecnologías, desde ella habla, desde una nueva matriz didáctica. También, bueno, preguntarnos o afirmarse, y la presencialidad también está en la virtualidad, ¿no? Presencialidad solamente indica estar presentes desde lo físico. Podemos estar físicamente en un lugar, pero no estar realmente en una clase, ¿no? Atentos o conectados con ese espacio. Entonces, no hay presencialidad en la virtualidad, bueno, estas cuestiones son temas que venimos trabajando y aquí surge, digamos, atravesado por estas tecnologías, la ruta de aprendizaje adaptativo, ¿no? Que también nos trae la inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas. Bueno, puntualmente, en el proyecto que participé, estuvimos trabajando e investigando dispositivos que permiten trabajar la realidad virtual y la realidad aumentada. Básicamente, bueno, ahí puedo compartir la definición realidad virtual. Hablamos de crear espacios simulados donde, a través de un dispositivo digital, ampliamos información a un determinado contenido. O sea, amplificamos o enriquecemos ese contenido. En tanto, la realidad virtual ya me habla de nuevos espacios, ¿no? Espacios donde aparecen dispositivos que nos permiten interactuar en entornos simulados, ¿no? Bueno, en ese sentido, combinando estas dos realidades, podemos hablar de una realidad mixta en esta mixtura de, bueno, combinar momentos de realidad virtual, momentos de realidad aumentada, y hablamos de un continuo que da lugar a una realidad extendida, ¿no? Y esta realidad extendida es la que nosotros estuvimos indagando en cuanto a dos grandes dimensiones en este continuo de la interactividad y los códigos de multimedia, en dos grandes dimensiones, lo que hace a lo tecnológico y a lo pedagógico. Bueno, y en este sentido lo que hicimos es muy incipiente, yo acá traigo solamente dos dimensiones de un análisis FODA, ¿no? Un análisis de oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas, ¿no? Aplicados a la realidad extendida, hicimos a partir del estudio de dispositivos de realidad virtual, sobre todo aplicados a materias de ingeniería, hicimos, y basados en la bibliografía, ¿no? El análisis bibliográfico que se encuentra en el campo, hicimos una matriz justamente FODA para poder aplicarlo a la realidad extendida, teniendo en cuenta estas dos dimensiones, ¿no? Lo tecnológico y el análisis, digamos, de lo educativo, ¿no? De lo pedagógico puntualmente. Y yo acá lo que traigo para compartir es básicamente dos apartados, ¿no? Lo que hace a las fortalezas y a las debilidades desde el contexto interno, ¿no? Porque oportunidades y amenazas, vieron el análisis FODA, me permite hacer un análisis del campo exterior, ¿no? Acá hicimos un análisis más mirada, una mirada hacia adentro, ¿no? De la universidad, y bueno, y nos encontramos con, comenzamos a visualizar estas fortalezas que aquí traigo para compartir, y las que están como resaltadas en negrita, ¿no? Creo que son las más significativas, o por lo menos las que nos quedan como mensaje para seguir profundizando, ¿no? Que hacen básicamente a las competencias digitales, y cómo reforzar esas competencias digitales. Y acá traigo a cuenta algunas cuestiones que salieron en este panel. También, bueno, cómo trabajar con esas competencias, no solamente con los estudiantes, sino a nivel docente, ¿no? Y en ese sentido, es clave, porque todo lo que hace a la realidad extendida, que incluye realidad virtual, realidad aumentada, nos habla de competencias que tienen que ver con lo tecnológico y habilidades visoespaciales, ¿no? Con estos dispositivos que nos traen ver y trabajar en espacios tridimensionales y objetos 3D. Entonces, de alguna manera eso es algo que amplifica las carreras de ingeniería en determinadas carreras que son muy específicas, que requieren a lo mejor de trabajos de laboratorios, donde, bueno, a veces ir a un laboratorio físico en este mundo de hibridación puede resultar a lo mejor también más complicado. Bueno, contamos con estos espacios tridimensionales, estos metaversos, estos mundos virtuales, que me permiten poder llevar a cabo mi práctica. Entonces, esto realmente se ve como una fortaleza, poder trabajar con estas tecnologías en el ámbito de las carreras de ingeniería. Sin embargo, frente a las debilidades que pudimos detectar, ¿no? De incluir estas tecnologías, estas realidades extendidas, nos encontramos con un limitante, aunque parezca redundante, ¿no? O llamativo, es el costo de poder disponer de este tipo de infraestructuras y dispositivos de realidad virtual y simuladores, ¿no? Son costos que, bueno, en su mayoría están dados en dólares, entonces resultan complejos poder hacerse de esta tecnología por el costo y además por la disponibilidad, ¿no? La adquisición de estas cantidades para poder trabajar con los estudiantes. Bueno, sin embargo, consideramos que el conocimiento en el desarrollo de estos temas, seguir investigando sobre metaverso, realidad virtual, si bien resulta una debilidad, lo consideramos una debilidad, sin embargo, consideramos que es algo, digamos, a potenciar para poder trabajar con esta tecnología. Y por esto, en este sentido, bueno, como síntesis, nosotros pasamos de trabajar en plataformas abiertas, cerradas, tuvimos experiencia en la universidad con el desarrollo de actividades y de cursos en abierto, hemos experimentado con plataformas en abierto, hemos experimentado también con el trabajo de curación de contenidos, ahora en este proyecto estamos trabajando y empezando a diseñar o a pensar actividades que puedan realizarse en estos campos extendidos, y ahora como meta está continuar ampliando este espectro con recursos de inteligencia artificial para poder potenciar las clases de ingeniería. Bueno, esto es un poco lo que quería compartirles, un poco esta experiencia y estas reflexiones que venimos trabajando, por lo menos que yo vengo participando en el área de tecnología para la universidad. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, hacemos ahora la articulación con el resto de las presentaciones. No sé si alguien quiere agregar algo más de su trabajo, algo que haya quedado, que quieran ampliar. Vamos a ver si hay alguna pregunta por el chat, les recordamos que aquellos que quieran participar con preguntas o comentarios, cuentan con el chat y las vamos a ir recogiendo para compartir en el panel. Por ahora no veo preguntas. Tenemos asistentes que están participando, que han escuchado el panel. Bueno, realmente hemos atravesado dentro del campo de la experiencia y la investigación, propuestas muy interesantes y diversas, desde el campo del aula, desde la práctica que nos trajo Ana, concretamente una experiencia justamente en una materia que hace a proyectos de investigación, cómo los chicos aprenden en esos espacios que son tan importantes para poder desarrollar estas competencias en la investigación y en el trabajo académico. Porque bueno, la universidad tiene su rol de formar profesionales, pero también tiene su rol académico. Entonces es muy importante también ofrecer al estudiante esta opción, porque tenemos muchos estudiantes que continúan las carreras de docencia, de investigación, o sea, son profesionales dedicados, bueno, uno mismo, bueno, acá hay muchos que son profesionales dedicados al ámbito académico, así que me parece una muy buena oportunidad de seguir potenciando estos espacios. Después, bueno, María Marta nos trajo una actividad concreta, de investigación en el campo ya de la práctica, la práctica del ingeniero en este caso, en el campo, y cómo articular con lo académico. Y eso también es otra pata muy importante, cuando hablamos de articulación mundo del trabajo y mundo académico, que bueno, que en la regional Buenos Aires también nos estamos preguntando esto, y en el marco también, bueno, ahora dejo esto para después compartir, María Marta, el tema de las competencias en las carreras de ingeniería, los planes de estudio por competencia, eso, cómo vienen trabajándolo, porque bueno, hay una, digamos, una reglamentación que ya habilita a las universidades tecnológicas a poder comenzar sus planes de estudio desde el enfoque por competencias, y eso obviamente, también creo que facilita esta articulación con el mundo del trabajo. Así que bueno, no sé, a ver si querés compartir algo, o qué están pensando desde la regional de Neuquén. Mira, te comento Paola, sí, de hecho, la regional de Neuquén da dos carreras de ingeniería, ingeniería industrial e ingeniería electrónica, desde la fundación de la regional, y el año pasado se hizo actualmente todo el año talleres con los docentes para la adaptación de los programas, de los planes de estudio y de los programas curriculares para adaptarlos al formato de competencias. Nosotros acá, yo particularmente estoy en una extensión áulica en San Martín de los Andes donde no damos carreras de ingeniería, sino de tecnicaturas, y bueno, somos dentro de la regional de Neuquén las que estamos abocadas a las disciplinas más del área social, del área de administración en particular, y de la empresa. Nosotros seguimos nuestros planes de estudio, de hecho, tienen varios años, y una de las cosas que vemos siempre con la coordinadora académica es la necesidad de adecuación, más allá de obviamente que, bueno, tiene que estar aprobado por el ministerio, y tiene que seguir, digamos, la normativa, pero lo importante que es ir adaptando los contenidos dentro de las materias para poder captar todo lo que el medio laboral está demandando, y todo lo que también los profesionales están demandando, porque no solamente es lo que requiere un empleo particular, sino también muchos estudiantes graduados que después empiezan su propio emprendimiento, que vuelven a la facultad a pedir cursos de capacitación en tal cosa, por qué lo necesitan, o para su emprendimiento, o para su actividad profesional posterior, y en esto creo que, bueno, nos debemos todos en la universidad una seria reflexión sobre cómo se van adaptando los planes de estudio, y los contenidos dentro de las materias, porque a veces dentro de una misma materia, si cumpliendo con los contenidos mínimos, podemos tener en cuenta los nuevos contenidos que se van requiriendo, y la adquisición de las nuevas competencias. Sí, totalmente de acuerdo, y bueno, y esto lo articulo con las presentaciones que continuaron de Carolina, de, bueno, de Cora, con su experiencia de las competencias de liderazgo, cómo desarrollar en el profesorado de Educación Física esas competencias de liderazgo, y bueno, y también eso cómo genera en algún punto, aunque parezca contradictorio, porque en el mercado la mejor demanda, otras competencias, otras habilidades, desde el nivel universitario al contenido disciplinar, hay que agregarle estas habilidades, estas competencias que demanda el mercado, pero por otro lado, también esta resistencia al cambio a veces, y también me quedo pensando en la experiencia que nos compartieron Silvia y Camila, que ahí también hay una experiencia bien concreta de, digamos, de estrategia distinta, de enseñanza, y bueno, y también me quedo pensando cómo fue, o cómo es, en realidad, porque lo siguen llevando adelante, cómo es la aceptación de los estudiantes, ¿no? ¿Aceptan este cambio de estrategia o trabajar, digamos, desde juego de roles, o cuesta el cambio, o es natural? Bueno, ustedes ahí, cuando dijeron la experiencia del taller 4, creo que fue, que ahí fue como se dio naturalmente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el taller introductorio, ¿cómo es cuando presentan esta propuesta, ¿no? De enseñanza, de cómo las clases van a ser así, ¿no? ¿Cómo resulta? ¿Es aceptado, no? Y un poco y un poco, no es tan simple, digamos, pero bueno, como todo es nuevo y en general es bastante complejo el poder asimilar la vida universitaria, la cantidad de materias, y bueno, la carga horaria, es como que si de vez en cuando aparece algo que descomprime un poco para posibilitar algo nuevo, es bien aceptado, en un primer momento por ahí hay un poco de reticencia, pero es mínima, a medida que vamos avanzando en los meses, es como que ya lo esperan, llega un punto donde bueno, ¿cuándo viene ese momento un poco disruptivo? Así es el llamado. Claro. Así es. Bueno, Carolina, Cora, ustedes algo más a ver, porque también me quedé con esto, me quedé con esto de las emociones, porque bueno, hablar de emociones en el trabajo de formación docente a veces es algo muy importante, pero a nivel universitario, superior, es como que a veces no se tiene tanto en cuenta, por eso me quedo con esto de que ustedes trabajaron en esta gestión del cambio, también las emociones, entonces me quedo pensando cómo trabajan las emociones en la formación del docente o el profesional docente de educación física, que es muy importante, es muy importante en todas las disciplinas, pero bueno, cómo eso lo gestiona en el trabajo de la formación docente. bueno, en relación al trabajo de las emociones, lo que nosotros ponemos ejes y más en educación física, es que siempre los trabajos se dan junto con otros, o sea, en los juegos, en las prácticas deportivas, en el trabajo junto con los otros, y estar con el otro ya dispara una determinada situación, dispara una situación si uno piensa el otro como espejo, espejo de uno, donde uno se proyecta, donde uno encuentra un espacio de seguridad, donde uno encuentra lo esperado o no. Entonces, en esta situación vincular, es muy importante que los estudiantes primero aprendan a reconocer sus emociones, a ponerle nombre a sus emociones, porque mientras que no las conoce, no puede hacer ningún tipo de modificación, y consideramos que las emociones, y más en la práctica deportiva, o más lo que tiene que ver en el deporte, justamente acompañan las tomas de decisiones, acompañan la construcción de metas, acompañan el proceso cognitivo y la toma de decisiones en una situación deportiva en el quehacer. Entonces, las emociones es una parte que en educación física está muy atravesada, pero es importante este proceso de reconocer las emociones, poder hablar de ellas, reconocerlas en el cuerpo, poder hablar de ellas, para posteriormente poder transformarlas. Y en esas situaciones es muy importante el lugar que ocupa el otro, los compañeros, para mediatizar esas situaciones que a veces lo que aparece de esa emocionalidad aparece porque viene disparado de otra situación por fuera de la escuela, por fuera del profesorado, que atraviesa el profesorado y que aparece. Que aparece también porque las instituciones educativas y la universidad también es porosa a lo que pasa en el afuera. Debe ser porosa, debe ser permeable a situaciones que atraviesan los estudiantes, situaciones de vulnerabilidad, situaciones que tienen tanto que ver en estos momentos con que es la pérdida de trabajo. Entonces no podemos desconocer cuando estamos trabajando un contenido, reconocer esas otras situaciones que vienen de afuera que atraviesan el contenido y que a veces se manifiestan emocionalmente de diferentes formas. Y no importa el cómo, sino qué es lo que hacemos después. De pensar que la universidad también es un espacio para la escucha, que es lo que nosotros como somos, o sea, una universidad que trabajamos en la formación docente, la importancia también de la escucha para darle la palabra al otro. Ese espacio de intermediación. No estamos cerrados a solamente no disciplinar. Y por eso es tan importante en esta gestión del cambio hacer un trabajo que es transversal con las otras disciplinas. Yo creo que eso va mucho al encuentro de mi trabajo. Exacto. Mira, justamente Jairo iba a articularlo porque estuvo excelente y justamente te iba a dar el pie. Y después vamos a Ana, que Ana fue la primera. Bueno, tengo ahí algunas cuestiones también para compartir, pero bueno, quiero articularlo con Jairo porque justamente el trabajo de él hablaba de esto, ¿no? De lo importante de la inclusión, ¿no? trabajar la interacción inclusiva en la formación y bueno, me parece que también estamos en otro territorio, en otro país, sin embargo, la misma problemática. Así que, bueno, Jairo, así es. Entonces, escuchando ustedes y entendiendo un poco de lo que es importante a gente salir de la caixa cuando se habla en formación de profesores, no estarmos ligados solamente a lo que es teórico, pero también en la práctica, donde a gente conoce los alumnos, donde a gente conoce la necesidad de cada alumno, donde a gente conoce el ambiente que vive después de la sala de aula, para donde que él va, si él tiene una buena alimentación, si él tiene una buena posibilidad de estudio, si él tiene un seio familiar que apoya o no. Entonces, eso todo creo que casa mucho también en el aspecto de la inclusión, porque cuando a gente habla en inclusión, también se sabe que en algunos momentos, en la casa de esa persona que deseja ser incluida, ella puede no ser incluida, ella puede no tener una inclusión de fato acontecendo en la donde que ella va a ser incluida, si no en su propia casa, en la escuela o en el trabajo, no es y ahí cuando a gente llega en la escuela lo que que a gente se depara con las dificultades de la inclusión y ahí yo digo que no es de fato una dificultad de la que no buscó se desarrollar se aprimorar en el tema de la inclusión pero es que la inclusión se depara con una necesidad cuando de fato solo acontece y ahí llega un aluno para a gente y a gente no sabe o que hacer como construir ese vínculo y ahí por eso que es importante tener el apoyo de la familia el apoyo de la escuela el apoyo de todo el cuadro docente y no solamente de un profesor porque ahí hay que construir de fato un contenido programático que abarque la necesidad de la aluno y que todos consigan en conjunto identificar de que forma esa aprendizagem va a acontecer entonces es de fato un desafío pero digo que es muy gustoso yo soy psicólogo de formación y fiz el mestrado en educacción profesional y tecnológica y soy una persona con deficiencia entonces yo venho traziendo este tema desde de mi formación como psicólogo hasta ahora dentro del mestrado acredito que es un desafío para gente como profesor trabajar en rede porque as veces un profesor quiere hacer inclusión acontecer otros no y que es el desafío de poder construir vínculos con personas que acreditan nisto y que lleven a serio de fato que inclusión precisa acontecer con compromiso de cada um de nos gracias Jairo este bueno un tema realmente este bueno yo también trabajo en otra institución donde trabajamos la información docente trabajamos digamos los contenidos curriculares desde las capacidades capacidades o competencias y bueno una de ellas que trabajamos es la interacción la interacción inclusiva la llamamos que es la competencia de justamente del corazón decimos el corazón pero en realidad atraviesa a todos los campos que no se puede aprender si no hay digamos una digamos una motivación una interacción o sea un intercambio y un poder conectarse con otros así que es sumamente imprescindible trabajar con desde esto desde las emociones así que bueno y a ver Ana me quedé con una pregunta a ver si surgió o no en este cuatrimestre o en este año el tema de porque vos mencionaste el trabajo obviamente de la integridad o la legitimidad académica que es algo que trabajan a conciencia desde el espacio curricular y bueno y me quedo pensando si surgió el tema dentro de este campo de la inteligencia artificial de usar el chat para poder resolver por ejemplo alguna parte una investigación hay muchos trabajos académicos que han que han sido realizados por el chat es una herramienta muy muy potente para esto así que bueno no sé si tenés algo alguna experiencia para compartir si surgió dentro de la de la cátedra este diálogo con los estudiantes a ver no surgió como parte de una búsqueda bibliográfica propiamente dicha es decir no como parte de lo que sería el diseño bibliográfico de la investigación si surge bastante como objeto de estudio es decir tengo varios casos tanto en la etapa 1 como en la etapa 2 y alumnos que están interesados por ejemplo en el tema de la inteligencia artificial en relación con el diseño gráfico de alguna manera hay como una preocupación bastante común a cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en un futuro mediato con respecto a las actividades del diseñador gráfico del ilustrador en ámbitos creativos ellos lo plantean a qué sucederá en un plano por ejemplo una agencia de publicidad una agencia de marketing pero siempre haciendo hincapié en que no lo trabajamos en un potencial en un modo condicional a un futuro porque no no hacemos una proyección de ese tipo sino que siempre trabajamos con datos con evidencias entonces por ejemplo con el tema de la inteligencia artificial que ha estado utilizando recientemente en campañas publicitarias entonces me acuerdo de un caso de una alumna que es de publicidad y que estaba preocupada con este tema de la inteligencia artificial y del rol siempre en función como hablaban también algunos compañeros expositores en cuanto a una proyección profesional entonces lo que llegamos de alguna manera arribamos a un posible escenario de trabajo en cuanto a analizar las evidencias y los datos actuales que existen en este momento donde se está usando la inteligencia artificial en campañas publicitarias hay una actualmente del consejo publicitario argentino en relación a la institución laboral de personas con algún tipo de discapacidad entonces es un caso concreto en donde rescatamos un dato una evidencia para trabajarlo como objeto de estudio pero como existente es decir no podemos proyectar dentro de 10 años que puede suceder con el rol profesional de un determinado escenario proyectual profesional esa es la experiencia que tengo recientemente sobre inteligencia artificial perfecto bueno gracias sí me vino digamos cuando vos mencionaste lo de legitimidad académica si se trabaja esto de bueno qué pasa si yo una producción le doy la idea al chat y me arroja esa producción y yo utilizo esa producción para mi trabajo de investigación por ejemplo sabemos que las fuentes no son confiables o sea que inventa fuentes no sé si yo le pido bibliografía entonces bueno trabajar estas cuestiones ¿no? dónde está la copia la producción propia cómo lo uso para hacer yo una producción propia digo si había surgido esto en algún momento en principio o sea la idea es como tener una postura integrada no apocalíptica en el caso de surgir siempre la idea es vayamos a las fuentes vayamos a la biblioteca búscalo desde otro lugar lo encontraste desde un lugar búscalo desde otro lugar anda a buscar el autor específicamente registrarlo en biblioteca biblioteca de la universidad de Palermo tiene recursos virtuales muy abundantes exhaustivos la idea es siempre que te pueda servir como puntapié para continuar la búsqueda siempre confrontando con una fuente que sea un entorno académico universitario un artículo académico revistas académicas siempre los llevo al mismo lugar o sea que sean todos lugares de producción académica ahí no hay duda de que es legítimo exactamente claro no no justamente que sirva como una actividad de contratación exactamente no no totalmente de acuerdo por eso digo ese ensayo de esta actividad de que bueno mostrar realmente la contrastación con la fuente original así que me parece que también es un trabajo interesante con esto de pensar en esto de las nuevas habilidades a incorporar en educación superior porque uno está continuamente pensando en nuevas dinámicas así que bueno bueno ya prácticamente estamos en hora no sé si hay alguien que quiera acá no vuelvo a mirar el chat y no hay preguntas pero si hay alguno de los de ustedes los panelistas que quieran hacer algún aporte algún comentario más parece que no bueno bueno entonces creo que ya podemos ir dando por cerrada el panel acá ya nos esperan mañana porque ya bueno ya es muy tarde fuimos el último panel para terminar la primera jornada de este congreso así que bueno de mi parte fue un placer haber compartido esta tarde la verdad también me llevo muchas muchas anotaciones y compartir experiencias y bueno y saber lo que están haciendo otros colegas en otras instituciones desde otras áreas con otras miradas la verdad siempre es enriquecedor así que bueno por mi parte les agradezco este espacio y bueno damos formalmente entonces cerrada la comisión de pedagogía e investigación interdisciplinaria del lunes 25 de septiembre del 2023 y bueno creo que ya cerrando la primera jornada del congreso de este año así que bueno el congreso de interfaces bueno muchas gracias gracias Marino también por el apoyo técnico y bueno y sacamos hacemos a ver una hago una captura después la compartimos así bueno saludando gracias un placer bueno hasta pronto y seguimos compartiendo en esta semana de mucho trabajo gracias gracias gusto gracias adiós